La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces nos han dicho, y ustedes no me van a dejar mentir, que han dicho que el programa FINE no servía, que no servía, que lo dejen de hacer. Y en realidad es una total mentira. Hoy ustedes se están recibiendo y nos ponen orgullosos, y ponen orgullosos a su familia, porque a través de la educación popular se están dignificando. Y ese es el regalo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a través de nuestra Ministra de Desarrollo Social, la doctora Alicia Kirchner, nos dieron la posibilidad de llevarlo acá al lugar del Instituto de Economía de San Cristina, señora de la Universidad. No me canso de repetir una frase que la digo todo el tiempo, y en realidad se la robó a nuestra Presidenta de la Nación. O sea, es de bien nacido ser agradecido. Y en realidad, si no nos hubieran dado la posibilidad y hubieran tenido la decisión política de invertir más del 6% del presupuesto nacional en la educación, esto no hubiera podido haber llevado adelante. Y la verdad que ese es el orgullo que tenemos y el compromiso de seguir trabajando todos los días, de manera humilde, de manera mancomunada, de manera solidaria, porque estamos sabiendo y creemos que la herramienta que nos da este programa a través de la educación popular, es una herramienta para construir poder, para que nos abra la cabeza, para que pensemos, para que podamos transmitir, para que podamos enseñar también. Y eso es lo que día a día a nosotros nos motiva para seguir trabajando. Yo la verdad que los vuelvo a felicitar. Me pongo muy contento porque me estuviera regresando yo. Me invito a recordar mucho momento. Y la verdad que las felicito. A los 100 chicos y chicas, los hombres y hombres que están empezando el fin es tradicional. Y a las 106 chicas y mamás de bellas hacen, que también es un programa. Esta presidenta de la Nación lleva adelante, nuestra ministra de la Nación, Luz de Aquino, la aporta todos los días. Muchas felicitaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Y la verdad que espero que lo disfruten con toda su familia. Muchísimas gracias para todos. Gracias.